Hola chicas, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en este vídeo vamos a ver tus talentos, capacidades y habilidades para avanzar en tu vida diaria si tu año de nacimiento suma el número 5. Seguimos completando esta nueva serie de vídeos en la cual estamos precisamente hablando de cómo podemos utilizar el talento que nos da nuestro año de nacimiento para poder conseguir nuestros objetivos en nuestra vida. Así que bueno, si te has perdido las anteriores entregas, te voy a dejar por aquí la lista de reproducción donde puedes encontrar los vídeos que ya he grabado y donde podrás también encontrar los vídeos que subiré próximamente del número 6, 7, 8, 9, 11 y 22, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver lo que nos encontramos con el número 5 en el año de nacimiento. Bueno, habitualmente la palabra tal vez más utilizada para describir el significado del número 5 dentro del mundo de la numerología es la palabra cambio, la palabra dinamización, la palabra explosión, pero en el año de nacimiento el número 5 cobra un sentido adicional que es la palabra estimulación. Entonces, las personas que tenéis en el año de nacimiento, es decir, la suma de los dígitos de vuestro año suma el 5, bueno pues siempre os vais a mover en la vida precisamente desde este impulso interno para poder resolver todos aquellos bloqueos, todos aquellos problemas que os enfrente el camino lo vais a afrontar desde, bueno, yo con toda la valentía, con todo el coraje, con toda la fuerza voy a ir hacia adelante, pase lo que me pase, ¿vale? Es decir, el número 5 en el año de nacimiento da ese impulso de, bueno, yo voy a hacer las cosas aunque me dé miedo hacerlas, me da igual, yo voy a por todas. De hecho, el número 5, uno de los talentos que da en el año de nacimiento, es precisamente, bueno, pues la generación de soluciones en el camino existencial ante los problemas, ante los bloqueos, ante las vicisitudes siempre desde el coraje, ¿no? Desde toda esa intensidad desde la cual, pues bueno, pues este número 5 lleva a vivir cada experiencia. ¿A qué me refiero con esto? A ver, las personas que tienen el número 5 en el año de nacimiento como suma de los dígitos, necesitan exprimir, lo voy a poner así grande, exprimir cada gota de vida y, bueno, pues mira, yo voy hacia adelante, voy a resolver las cosas con toda mi voluntad, con toda la fuerza con toda esa intensidad que me caracteriza, ¿sí? Es decir, en la manera de actuar los vemos muy, sí, como muy fuego. El número 5 es un número de fuego, ya te lo comenté en el vídeo de numerología elemental que no quiere perderse absolutamente nada, absolutamente ninguna oportunidad de exprimir la vida al máximo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada bloqueo que el número 5 en el año de nacimiento siente es una oportunidad desperdiciada, ¿no? Supone como una especie de límite para aprovechar la vida a tope. Una de las cosas que no soporta el número 5 en el año de nacimiento es precisamente que la vida le bloquee porque no resuelve las cosas. Entonces, este número 5 siempre va a utilizar su ingenio para, bueno, precisamente generar esas soluciones para poder eliminar, erradicar esos límites que le asfixian. El número 5 no puede sentirse asfixiado en la vida porque necesita exprimir cada, sí, oportunidad que le ofrece este universo de poder vivirlo y experimentarlo al máximo en cada segundo. Entonces, claro, no es una buena estrategia si tienes el número 5 en tu año de nacimiento, bueno, pues que seas una persona conformista o seas una persona que te quedas ahí sin hacer nada o que renuncias a vivir o que estás desperdiciando un talento muy importante. El talento, ¿cuál es? Tienes la fuerza, tienes la intensidad, tienes la versatilidad para resolver cualquier cosa que te propongas, pero le vas a tener que meter fuelle al proceso. Vas a tener que confiar en que puedes resolverlo porque si no te darás cuenta de que cada vez aparece más esa sensación de desesperanza, de ¿para qué me voy a mover? Si la vida es muy pequeña, no es muy pequeña, la vida es infinita, es gigantesca. Lo que sucede es que tú estás dando contra un límite que no estás resolviendo porque, no lo sé, porque te ves incapaz o porque te falta coraje o porque, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás utilizando toda esa fuerza explosiva que tienes para poder reventar ese límite y cuando aparezca otro lo revientas otra vez y cuando aparezca otro lo revientas otra vez? ¿Por qué tienes miedo a salir a la vida y enfrentarte a las cosas? Entonces, si tienes el número 5 en lo que se conoce como una baja frecuencia, este tipo de situaciones, pues bueno, pues están ahí para que las superes porque ya te digo que según la numerología, pues tienes este talento para que nada te dé miedo. El número 5, además, dentro de este mismo talento, cuando tú generas soluciones, ¿sabes qué tipo de soluciones generas? Generas, fíjate, progreso, innovación, o sea, generas que la vida avance y ahí sí que vemos precisamente las características asociadas tradicionalmente al número 5, de dinamización, de cambio, de avance, de explosión, es decir, necesitamos algo diferente, algo distinto, ese punto de rebeldía de vamos a romper los límites, vamos a romper con lo establecido, en este aspecto os puede sonar un poquito también al número 1 y al número 3, porque estos tres números se vinculan precisamente en la generación de una nueva realidad. El número 5 lo que pasa es que es el más explosivo de todos, tiene mucho más carácter, tiene mucho más, sí, o sea, se mata en el proceso de avanzar, pero es que además no se mata desde lo malo, se mata desde el gozo, de mira que me lo he pasado mal, mira que estoy teniendo un montón de problemas, pero yo puedo con todo y encima me divierto haciéndolo. Ese es el punto del número 5. Cuando siente precisamente esa estimulación, avanzar, innovar, progresar, me da la vida. Entonces, claro, no puedes estar en esa renuncia a vivir, por muchas cosas malas que te hayan sucedido. En la vida, a ver, pasan cosas, algunas de ellas son buenas, son malas, bueno, también un poco de cómo las afrontes. La cuestión se trata de que con ese número 5 no puedes quedarte en el hoyo del drama y del caos, porque ahí pierdes toda tu energía. El número 5 es un número que, desde esa estimulación, pues también imprime mucha energía a los proyectos. Entonces, claro, si tú estás totalmente desvitalizado y te has desconectado de esa corriente vital, bueno, pues evidentemente no vas a exprimir la vida. Y cuando el número 5 en el año de nacimiento no exprime la vida, pierde el sentido de estar y de ser. Y es entonces cuando nada se mueve en la vida, nada se mueve en la vida porque estás reteniendo tu energía, el canal de prosperidad y de abundancia que tú eres. ¿Para qué? Para generar progreso e innovación. Entonces, claro, pues ahí viene un poquito el tema. De hecho, yo te recomendaría que si te encuentras en este tipo de situación, veas cuáles son esos embozos que te están llevando a que te estés desconectando de la ilusión de vivir. Porque el número 5 es una vibración de conectarse con lo mejor de la vida y siempre ver el lado positivo de las cosas y de tener una visión amplia es un número de mente abierta. Así como muchas veces el número 1 es un poco obtuso porque lo que yo pienso y porque lo que yo digo y porque yo... No, el 5. El 5 es... Yo estoy en el mundo y exprimo la vida y cada experiencia me aporta cosas que me dan más vida. Con lo cual, como te puedes imaginar, esto es una verdadera maravilla. Si tu año de nacimiento suma el número 5, quiero que me dejes en los comentarios cómo estás viviendo todo este proceso. Si vives tu vida con intensidad, si cada vez que viene un problema o te enfrentas a algo complicado lo afrontas con todo, con toda tu energía, con todo tu entusiasmo, con toda tu voluntad, con todas tus ganas, y sobre todo emocionalmente cómo lo afrontas, porque el número 5 es muy visceral en este sentido. Ya os comenté en vídeos anteriores que el año de nacimiento representa siempre una posición que nos ayuda a avanzar en la vida en base a la energía que encontramos en ese número, en esa posición, me refiero. ¿Qué número encontramos en esa posición? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que si el año de nacimiento es una posición que nos ayuda a avanzar en la vida, es una posición de impulso, cuando el número 5, que es estimulante, pues está en esa posición, pues imagínate cómo las cosas se desarrollan en la vida de todas las personas que utilizan de una manera adecuada, ordenada y consciente ese talento de este número 5. Así que bueno, pero como digo yo siempre, la numerología no es a tú eres así y ya está, no, también de lo que se trata es de ver cómo tú, desde tu conciencia, utilizas ese talento para generar progreso, innovación, avance en tu vida. Por otra parte, el segundo talento y la segunda característica que gozan las personas cuyo año de nacimiento suma el número 5 es que necesitan sentirse libres para poder actuar, para poder ejecutar su vida, para poder, al fin y al cabo, hacer lo que sienten que deben hacer en cada momento, ¿sí? Entonces, claro, muchas veces las personas con el número 5 van a tener que hacer un ejercicio de aprender a mejorar la relación que tienen con los límites, porque muchas veces puede haber una sensación de, bueno, pues hay una serie de condicionantes que me están asfixiando o que están cercenando las posibilidades de moverme por el mundo, de poder tomar ciertas soluciones o ciertas acciones que, bueno, pues considero que son necesarias para poder resolver este problema, ¿no? Entonces, claro, como digo yo siempre, para un número 5 que dice, ostras, la vida es muy grande, es decir, ¿cómo veo yo ahí esa frontera? ¿Por qué existe esto que realmente me está limitando en mi avance, no? No te pelees con los límites si tienes el número 5 en tu año de nacimiento. Lo que te recomiendo que hagas es, bueno, pues contemplar los límites como puntos de referencia que te indican que por ahí no puedes crecer. Bueno, pues entonces busca otras posibilidades para crecer, busca otros caminos y la búsqueda de esos caminos también te va a resultar estimulante. Y, bueno, a lo mejor encuentras alguna vía o alguna senda en la cual los límites no sean tan restrictivos o bien, bueno, pues te sientas un poquito más, sí, menos cohibido en cuanto a las restricciones que en ese camino también puedan haber. ¿Vale? Esto está muy bien porque, claro, el número 5 no soporta que nada le someta y los límites quieras que no, bueno, pues evidentemente pueden limitar tu capacidad de actuación y esto el número 5 no lo lleva nada bien. Con las infinitas cosas que podemos hacer en la vida, ¿vale? Con la cantidad de soluciones, con la cantidad de acciones que podemos llevar a cabo para ir, bueno, pues solucionando todo aquello que nos preocupa, ¿cómo es posible que nos enfrentemos con esta dificultad, con este límite, con esto que es oscuro, con esto, pero ¿qué mierda me estás contando? ¿Sabes? Se ponen muy negros, ¿no? Con este tipo de historias, De hecho, en algunos casos, no en todos, pero el número 5 puede sentir que, bueno, que cuando va al mundo y la vida empieza a ponerle límites, pues se cabrea con la vida, dice, oye, ¿qué me estás contando? Es decir, ¿por qué las cosas no pueden ser de una manera diferente? Bueno, pues a lo mejor es que tú, como número 5 que tienes en tu año de nacimiento, vienes a, desde tu ingenio y desde esa generación de innovación que tienes tan poderosa en uno de tus talentos, bueno, pues tienes que crear caminos para, bueno, pues remodelar algunos de esos límites e incluso transformarlos, ¿por qué no? Sí, el número 5 es un rompe límites en este aspecto, pero desde la transformación, no desde ir en contra de la vida, porque si no, pues, ¿sabes qué pasa? Que tienes todas las de perder, porque al fin y al cabo la vida es más grande que tú, bueno, que tú y que todos, entonces, las cosas no se van a hacer como tú quieras, porque, bueno, pues sencillamente no te guste cómo están estructuradas, ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro, hay que ir un poco en esta línea, ¿no? Contemplar los límites como, bueno, como señales de que, bueno, pues tal vez por ahí, pues no puedo crecer, si los límites ves que pueden contigo, ¿no? Bueno, pues entonces buscaré la manera de zafarme de esos límites, de ahí el ingenio, ¿no? para poder ir más allá de estas restricciones. Bueno, pues hay veces que las dificultades agudizan el ingenio, ¿no? Bueno, pues el número 5 en este sentido, en la medida que desarrolla este talento, bueno, pues no lo va a tener absolutamente nada complicado en la vida, ¿vale? De hecho, es muy raro, pero muy muy raro, también evidentemente depende de otros aspectos del cuadro numerológico, que la vida de un número 5 en el año de nacimiento esté absolutamente, absolutamente parada, es decir, este número 5, como te estoy comentando aquí, va a buscar formas de estimularse, ¿sí? Y aquí voy a hacer una puntualización, ¿sí? Estimularse no significa ni drogarse, ni tener ningún tipo de mal vicio ni cosas de estas, ¿vale? Porque hay veces que, bueno, como me desconecto de la vida, pues necesito, bueno, pues volver a sentirme vivo de nuevo, de una manera artificial, ¿no? En fin, entonces esa no es una buena manera de, bueno, pues engancharse a la vida a través de algún tipo de, pues, hábito nocivo, o incluso adicción, ¿vale? Así que me refiero a adicción al trabajo o adicción a lo que sé, a algún tipo de sustancia o lo que sea, ¿vale? Así que, bueno, cuidado con esto, que se me ha olvidado decirlo aquí, ¿vale? Bueno, y otra de las cosas que me parecen súper potentes en el caso de los números 5 en el año de nacimiento es que tienen una, y lo voy a decir así y no me voy a equivocar, ya verás, tienen una infinita capacidad de, sorprender, ¿por qué? Bueno, pues, fundamentalmente, y esto evidentemente se conecta con lo que he dicho aquí, si tienes la capacidad de generar soluciones absolutamente rompedoras, lo que vas a generar es un efecto wow en los demás, vas a dejar a los demás con la boca abierta y con la sensación de, madre mía, esta persona que lejos puede llegar si va en esa línea o si sigue comprometido con esa idea tan sorprendente, ¿no? tan genuina que acaba de tener y se la va poniendo en práctica y se tiene compromiso con ella, ¿no? el número 5 en este aspecto favorece precisamente el éxito siempre y cuando bueno, pues, te atrevas a llevar a cabo acciones absolutamente disruptivas precisamente con lo que hay, ¿sí? me preguntaréis bueno, pero es que esto también de alguna manera está en el número 1 y en el número 3, ¿vale? aquí hay que hacer una serie de matices, el número 5 siempre, digamos, sorprende en el corto plazo, ¿sí? el número 1 siempre está pensando en el largo plazo, ¿vale? bueno, ¿cuál es la estrategia que yo voy a seguir para conseguir aquello? el número 5 no tiene paciencia para el largo plazo, es un culo inquieto y mucho más en el año de nacimiento, entonces, necesita sentirse estimulado con las pequeñas cosas o con los pequeños proyectos o con las pequeñas acciones de grandes proyectos, pero siempre en cosas que puede que le estimulan en el día a día, no tiene paciencia, no tiene tolerancia para, bueno, ya iremos viendo cómo evolucionan las cosas, esto, esto es más es más de otros de otros números, ¿sí? y bueno, y el número el número 5 se puede asemejar también un poco en este aspecto al número 3 en el año de nacimiento porque ambos sí que tienen una capacidad muy interesante de sorprender, lo que pasa es que el número 3 lo va a hacer desde la espontaneidad y desde la inocencia y desde la ocurrencia y todo este tipo de cosas y el número 5 lo va a hacer desde... habiéndolo estudiado un poco, no es tan... o sea, el número 5 sabe lo que quiere es decir, no es un número de... aunque es un número un poco volátil pero es un número que le da el coco bastante entonces no es tan inocente como el número 5 como el número 3 me refiero entonces es importante también hacer este tipo de matices y además el número 5 le gusta estar en la guerra es decir, le gusta estar en la movida el número 3 no quiere complicarse la vida es decir, el número 3 lo que quiere es abrirse a la gente y poder comunicarse con los demás y poder gozar de tener un grupo de amigos o un grupo de conocidos en los cuales pueda confiar todo este tipo de cosas tiene ese carácter sociable muy interesante esto también corresponde un poquito al número 5 lo que pasa es que el número 5 en primer lugar no se casa con nadie y en segundo lugar siempre tiene ese punto de pellizco que digo yo ese punto de yo hago las cosas porque me da la gana cuando me da la gana y no me gusta someterme a los límites y además siempre tengo una mente absolutamente vanguardista ¿vale? siempre siempre se me ocurren cosas que hacer no me aburro en la vida no tengo tiempo para aburrirme en la vida porque la vida es tan grande que tengo que aprovechar cada segundo de vida que tengo para poder llevarme la mayor maestría a mi ser a mi alma y también aprendo mucho de mí mismo a medida que yo también voy resolviendo las guerras que voy en las que me voy metiendo y sé que muchas veces y esto también es interesante hay guerras que tal vez no me resultan rentables pero sencillamente por el placer de ir a la guerra yo voy hacia adelante porque necesito sentirme estimulado ¿sí? de hecho una de las cosas que no he dicho aquí es que el número el número 5 en el año de nacimiento funciona muy bien también trabajando bajo presión ¿por qué? porque trabajar bajo presión implica que estoy siempre estimulado siempre estoy ahí en el nervio siempre estoy ahí en la exigencia de venga ¿sí? entonces bueno pues el número 5 en este sentido favorece los resultados en la vida cuando las personas trabajan bajo presión y generalmente lo suele llevar bastante bien bastante bien depende también del día de nacimiento por supuesto porque el día marca mucha tendencia a nivel de cómo te sostienes internamente pero bueno esto es es interesante bueno déjame en los comentarios cómo observas todo esto a mí el 5 en el año de nacimiento me parece un un volcán es verdaderamente impresionante cómo y además esto sucede mucho cuando todos estos talentos se aplican de una manera consciente todas todas las personas de hecho que tienen el número 5 en la suma del año de nacimiento hacen ese ejercicio de bueno pues de generar innovación de resignificar su relación con los límites no y bueno pues viven en la intensidad de la vida te vas a dar cuenta de una cosa y es que su vida cambia mucho en muy poco tiempo es muy raro observar que una persona cuyo año de nacimiento suma el número 5 tiene una vida muy lineal o su vida y ha cambiado muy poco en un año generalmente es que incluso vas viendo el avance por pero vamos por días o incluso por semanas o sea es que porque la vibración del número 5 pues está está ahí luego también por otra parte todo esto tiene evidentemente su parte oscura todo ese todo ese aspecto pues ya lo comenté en el curso de numerología ácida que podéis encontrar en la formación profesional de numerología del talento tiene su parte oscura tiene su parte difícil y habría que hacer algo con bueno pues con esos con esos bloqueos que bueno también van a aparecer fruto de no gestionar esto correctamente en fin pero bueno toda esa toda esa información si queréis la tenéis en la formación profesional vale en fin chicos dejadme en los comentarios como observáis todo esto y comentamos entre todos bueno chicos chicas y hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos de verdad por seguir en el canal os voy a dejar por aquí una serie de cursos de numerología gratuitos que tenéis en el canal para que podáis seguir aprendiendo de una manera completa y profesional y si no os queréis perder las próximas entregas de esta serie suscribiros y activar el clic en la campanita vale nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal nos vemos chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!